hola 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 mis queridos cazadores y cazadoras de descanter calos de wild bienvenidos una vez más a mi canal legendary hunter el dios de la ballesta sigue siendo argentino y reside en córdoba city papá lo que vas a ver a continuación no es casual hace bastante que me vengo entrenando van a ver que cuesta cuesta porque a ver ensayo a lo insisto a los 250 metros pero no es el límite del juego entonces yo digo mi disparo 250 metros pero tiene que estar en un rango inferior a los 250 metros como van a ver lo intenté y y bueno y nada lo vamos a no no puedo porque tengo es necesito la hora exacta así que lo iba a volver a ensayar pero tengo mal el viento así que nada los dejo a continuación este sí que va a ser el gameplay más corto de my life y nada como vuelvo a repetir mucha técnica y nada son esas cositas nada más y bueno que nada estoy muy feliz por estar ahí había un compañero que había logrado 220 metros y bueno pues yo fui más allá 244 con algo es casi 245 metros así que que los disfruten y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video. 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 Bueno, tengo los... Perdón que tengo los... Estaba jugando sin los cascos puestos. Bueno, creo que conseguí mi disparo, creo... Creo que conseguí mi disparo a 250 metros. Vamos a chequear... Creo que lo logramos. Creo que... Creo que... Además... Como dije... Perdón por el... Perdón por el... Perdón por el... Lo logré. Lo logré... Lo logré... Lo logré... Esto realmente, nada, no es un Gretwan, pero para mí tiene mucho valor esto, porque hace tiempo que lo vengo ensayando. Así que nada, lo conseguimos, tenemos nuestro disparo verdaderamente legendario. Así que otra foto por las dudas y bueno, vermú con papas fritas, buena casa, buena pesca y chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal!